1 Bueno, hoy sí Entonces Empezamos con el 18 No, el 16 y el 17 Ah, para abajo Ah, pues diga Preguntale, le van a mover el camión ahí Porque si lo van a mover, entramos ¿A dónde? ¿Está más feo, pues? No, de amor, mejor Sí, vaya, ya salimos No voy a hacer, hermano Está larga la colonia aquí Aquí no vamos a ir recto Nos iríamos recto Pues sí, pero es que Los carros O sea, aquí es recto Pero si pasan los carros Y si no pasan Cualquiera No hay problema Porque la otra entrada ¿Cómo está ahí, Chele? Sí, pasa, Chele No, ahí no pasa ¿Esta peor va? Tal vez no está aquí Con un envión desde aquí Este va a ser atinado por un lado Sí, más que va bien cargado Veo, hay que mejor allá la salida ¿Hasta aquí? Pero ya está feo Por allá arriba De esta otra entrada Donde salió la Johanna Cuando veníamos todos Está al lado de la entrada Ah, cierto Horrible ¿Mándenle el helicóptero? ¿No trajimos? ¿Es cierto con el helicóptero, Cama? El privado ¿Está pegado más por qué pasa? Sí Sí pasa, ¿no? A ver, cómo está Ajá, lo malo que Y lo malo que van cargados No le podemos poner palitos o algo Ah, sí, es cierto ¿No va a tardar más? No nos vamos a chimpiar todo No nos vamos a dar todo Ah, más de lo que ya andas Ah, sí, se queda Se agarramos impulso De allá llave con que Miren, supe ¿Pero supe, botas? ¿En dónde? Juela Hasta la que está aquí Al para abajo No tiene gente Las casas Hasta las 42 Dijen que llegamos aquí Juela Las penas van por las 18 Y todas las cargas Juela ¿Cómo ven? Juela ¿Cuatro casas faltan? Donde están los Mendoza Y aquí vamos a tener Que los miramos Un montón de láminas Por eso yo les decido Que allá vieron ¿A dónde? No, no, nosotros somos Misioneros De allá arriba No sé Y allá por Pero en frente de la escuelita También hay otra entrada Donde se pasa por un puentecito Bueno, tenemos de aquí Después vemos Pero ese puentecito Está peor que aquí Ah, es cierto Ahí está bien feo Pero es que de todo modo Es que está más fácil Traer las cosas de aquí Y aquí pasar O de allá De la escuelita Subir Solo que ya está más lejos ¿Dónde está más cerca usted? ¿Dónde está más cerca? Aquí están iguales distancias Porque aquí estamos A la dirección de la escuela Aquí estamos A la dirección de la escuela Entonces aquí le sale lo mismo Ojalá la de allá Que ojalá la de aquí ¿Y usted me recomienda? Pues yo Digo que dejen estos animales Porque si se llegan a trabar aquí No se van No, si nos vamos Porque tenemos fuerza Super poderosa Sí, es lo de ahí menos Nosotros nos vamos a ensuciar todos No se han bajado hasta acá Los camiones que se habían quedado ¿A dónde? Aquí ¿A dónde se habían quedado? Ahí en la quebrada esa Ah, pero porque apagaron Ah Ah, pero ahí está más peor Dicen Pero yo con mi super moto salí Y así estaba el agua Usted váyase con su super moto Vaya, vaya ¿A quién no me vengas a hablar Con su super moto? ¿Con su super moto? Ya la presentadita en el camión Anda ya Ay, Dios Ni mala pleitista Ni mala pleitista Ni mala pleitista Mire, para peleas Está buena Pero para hacer algo No puede con una bolsa De mí No, es que no Ya no está para eso Bien, usted Lo capaz que la naca ¿Y entonces, gama Tócalo mirar? Sí Ok Ok Entonces, de la noticia Ya ¿Tenemos a toda la gente O hay algunos que están quedando Por otro lado? No, ahí están todos Ahí están todos ya Ahora toca lo mío Bonito Sí No, ahí está peor, papi ¿A dónde? Allá, más adelante Está peor ¿Para quién nos vamos a complicar la vida? Cabal Mejor no Mejor Mejor toca lo mío ¿Y más? Cabal ¿Por qué lleva botas? Cuidado No se vaya a caer Y mira, ahora tiene el agua ¿Quién yo? Los zapatillos que ayer los compré Miren Miren Es cierto Y a mí me está haciendo burla, don Pei Miren También Ah, con botas, papi Como que no de burla con esto ¿A dónde compré los suyos, don Pei? Ahí en de la yita Yo en Chain Seis dólares Buena Pero miren Y le ayudan un montón No, no puede Y puede llover, puede rampanear Es cierta En Chain Y los compré yo también En Chain En Chain ¿Cuántas? Yo ¿Qué quiero, papi? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Ah, sí Sí, sí, quiero beber Yo también Bebida ¿Qué sabor, hermano? Ah, bebo ¿Vaya? ¿Con esa? ¿Qué pasó? ¿Agua ya tomar? No, ¿qué hay que tomar? Abrímelo Sí, está haciendo calor Sí Pero ahí no va a tocar la mía No, ahí no sé cómo fregamos Ayer te había agua Mucho Ahora mucho calor Gracias Es que el clima estaba El día estaba bueno Porque estaba el clima Eladito Estaba fresco Tranquila A veces Yo les voy a dar El que calla Son los que quito Gracias 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 ¡Sagüichito! 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 Ok ¡Guau! ¡Mátenle boca esa! ¡Ay, Walletito! ¡Mete a mano! ¡Meta a mano! ¡Meta a mano! ¡Meta la mano! ¡Esta entra otra casa! ¡Qué rico! Yo quiero uno de estos la mitad quien quiere la mitad de este y y y y y y y Las de pollo y las de Javier ¿Cómo le llaman ustedes Roberto o la? Roberto Cepeda Que bien cayó este pan ahorita conmigo Gracias Gracias Roberto Gracias Roberto Gracias Roberto ¿Todos tienen pan? ¿Tienes pan? ¿Tienes? Hay dos niños Ellos dos no tienen creo Hay o no hay para darles aquí Hay o no hay para darles aquí Hay o no hay para darles aquí Al final dice fe Para ellos Nos aguantamos Pero para ellos también Chúpalo 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 Guacana Vaya es limpio Es mía ¿Y a mí qué? ¿Para qué está haciendo guacala? A vos se lo dije No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Chara Al quedar trabados vamos a ir Así que no queda otra opción que llevarlo todo en el lomo Está cargado con nuestra fuerza Primero vamos a entregar a Blanca, a Gutiérrez y a Ana Vilma que están en el Callejo Palestro ¿Verdad? ¿Tú en ella? Sí No, ahí están a la orilla Está bien Julio Vaya Entonces vamos a hacer esos dos grupos Ajá Blanca, Gutiérrez Una docena de láminas Y una canasta Una cama y un ropero Ok Se llama Ana Vilma A Ana Vilma Dos 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 de láminas y una canasta Dos 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 de láminas ¿Vos lo gustan las veas? Dos 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 de láminas Dos dos de láminas ¿Qué más? Y una canasta Eso chicos, eso chicos El ropero, el ropero ¿Y un ropero? ¿Ah? ¿Son los roperos? En el segundo, la láminas y la canasta Y la canasta ¿El primero dónde va? El primero El primero ¿El primero? No, no El nombre Es que quiere Tiene que tener buena cabezas Porque son cuatro cosas Cinco cosas La que Gutiérrez Cuatro cosas Ahí esperen Ahí esperen ¡Espéren! Levanten también el otro Yo solo Vamos a ver en atrás Grupo dos Acordámanelo Grupo dos Solo lleva láminas y una canasta ¿Vas? Todos los que llevan láminas y una canasta Sí, tengo que hidratarme muy bien El grupo dos son dos docenas Gorda Ya tienen que ir Dos docenas y una canasta Gorda ¿Quién va? Solo son dos grupos ahorita No te vayan golpear Mejor quítate Cama cero Cama cero ¿Para dónde va a llevar otra? El grupo uno Blanca No se va a llevar otra No se va a llevar otra No se va a llevar otra Ahí está bajando Una cama Es que miren Pues se están juntando Es que con eso Yo no entiendo Solo dos grupos para salir ahorita Dos grupos Dos de láminas Dos de láminas Esperen Vayan miren El grupo 16 lleva ¿Quién diablos? El día en el día Vayan ver Uno se va a llevar Esperate 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 Una docena de láminas Una canasta Una cama ¿Aquí venimos? La cama Ahí va la cama ¿Y el equipo dos? ¿Las patas deben ser los traídos? ¿Y el equipo dos? ¿Las patas? ¿Las patas? ¿Dónde está? ¿En qué grupo voy ahorita con los cendillos? Con la búscala El colchón Vaya Hoy sí ya Hoy sí ya El otro grupo